Y para terminar el programa les tengo una pregunta. ¿Qué tiene que ver el cartón, las gomas de mascar y el detergente? Pues que son productos que son frecuentemente víctimas de robo. Resulta que hay redes criminales que se especializan en el robo de estos tres productos, entre muchos otros. Miren. En varios países latinoamericanos y en India, lucir una larga cabellera puede ser un riesgo. Ladrones de cabello han despojado a muchas mujeres de sus melenas, usando tijeras, cuchillos e incluso botellas rotas. El cabello robado es utilizado para la creación de pelucas y extensiones. Y en naciones como Venezuela, las llamadas pirañas venden pelo robado hasta por 500 dólares. En 2013, Nicolás Maduro prometió una ley en contra de este delito, pero nunca se implementó. Otros criminales se especializan en el robo de cartón. En febrero de 2020, la Policía de Madrid desmanteló una mafia que atracaba los contenedores de reciclaje de la Alcaldía, causando enormes pérdidas económicas a la capital española. De Nueva York a California, traficantes hacen fortunas robando y vendiendo cartón. Con el auge de las entregas a domicilio durante la pandemia, se espera que el uso del cartón aumente y con ello, su comercio ilegal en todo el mundo. En 2012, decenas de tiendas en cinco estados de Estados Unidos fueron atracadas por bandidos en busca de un insólito producto, botellas de detergente Tide. Las autoridades no lograron descifrar si estaba siendo usado como ingrediente para una nueva droga artificial, como moneda de cambio en la venta de estupefacientes o simplemente para revenderlo. Pero fueron tantos los robos que la policía apodó este jabón oro líquido. Ese mismo año, miles de libras de gomas de mascar fueron hurtadas de pequeños negocios del Reino Unido. Las autoridades descubrieron que los chicles robados eran enviados a Rumanía, pues en ese país estas golosinas tienen un alto valor y muchos negociantes acostumbran a darlos a sus clientes como sustituto del dinero en efectivo. Gracias por ver el video.